¿Qué es una DO, primero? ¿Cómo lo definirías? Bueno, tú lo sabes mejor que yo, ¿cómo definirlo? Las demoliciones de origen se crean, primeramente, para garantizar un origen, segundamente, para garantizar una calidad, ¿de acuerdo? Es decir, pues marcan los kilos por hectárea, etc. Pero, en tercer lado, lo que marcan es, o su objetivo es promocionar esos vinos de la zona y ayudar a venderlos. Claro, es una garantía de origen, ¿no? Que esto tiene esa calidad porque está en ese territorio y no puede estar, como tú decías, del Champagne, ¿no? Claro, eso es. Y esto es la función de demolición de origen. Estamos en un punto que hay un poco de controversia en el mundo de las demoliciones de origen. Hay bodegas que están saliendo porque se permite, o hay muchas bodegas que vinifican fuera de lo que es el ámbito de una DO, porque, al fin y al cabo, una DO se puede vincular a calidad o al contrario, ¿no? Y aquí un poco es el tema que aquí nos estamos encontrando, ¿no? Porque, al final, yo cuando voy a vender a Barcelona, a Lleida, a Gerona o a Bélgica o a Dinamarca, pues, desgraciadamente, la DO Tarragona, aún siendo la DO con más historia, más histórica, y con la diversidad que tiene el potencial, pues no tiene la fuerza de marca que puede tener una DO Priorat, Penedés, por supuesto, o Monsano, o otras demoliciones de origen, que han hecho un trabajo realmente bueno a la hora de, bueno, de tener una línea estratégica, de promocionar, de cuidar, de salir a las ferias y de trabajar el tema de la comercialización, ¿no? Y, bueno, es un tema que también la marca de una DO también sujeta y ayuda a vender o ayuda a vender menos. Y es un tema un poco delicado hoy en día, ¿no? Pero sí. Sí, sí. Como tú dices, realmente hay unas DOs que entiendo que tienen sus directrices, ¿no? Sobre todo serán geográficas, me imagino. Es decir, si estás fuera de la zona de Penedés, no puede ser DO Penedés, ¿no? Claro, obviamente. Claro, hay algunas que, como Priorat, que es DOQ, que es denominación de origen y calidad, por algunas características concretas, que además está en una zona en la que también hay otra DO, que es Monsan. Lo que pasa es que hay algunas que son de Ocupriorat. Esto seguro que, si tú lo explicas, lo harás mejor que yo, ¿no? Entiendo que hay unas características a nivel de los kilos de uva que se pueden sacar de cada cepo, ¿eh? Sí, los kilos por cepa, bueno, por hectárea, que decimos. Por hectárea. No sé si el método de recolección también es importante, que sea manual, etcétera, ¿no? Y, en cambio, la DO Tarragona, pues eso, no ha sabido estratégicamente quizá posicionarse tan bien en el mercado, ¿no?, para tener ese sello de calidad que quizá otras DO sí han sabido hacer, ¿no?, como tú decías la de Penedés, y que a veces no necesariamente, no vamos a señalar ninguna, ¿no?, pero no necesariamente van ligadas a esa calidad, simplemente que han sabido hacer mejor marketing y eso hace que sus productos se revaloricen solo por tener ese sello, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo, a ver, yo personalmente, como gran consumidor de vinos también, yo me fijo más en lo que es las bodegas, en el nombre, en la historia, en lo que hay detrás. Pero lo que es el consumidor, diríamos, general, gran público, pues, claro, cuando seguía a la hora de elegir un vino, pues seguía por una adicción de origen, ¿no? Pero sí, es cierto, ¿no? Aquí en Tarragona hay gran superficie de viñas y mucha cooperativa, pero que también ofrece mucha calidad y es siempre, pues, intentar, pues, poner por delante lo que es la calidad que no el gran volumen, ¿no? Y podríamos decir que aquí en Tarragona, pues, esto aún estamos, pues, bueno, nos estamos poniendo un poco las pilas para explicar al mundo que aquí se hacen también grandes vinos, que no es una sorpresa que un Deo Tarragona sea un gran vino y, bueno, es un poco una lucha también, ¿no? Porque no es fácil ir a vender un Deo Tarragona, ¿no? A veces, no sé, hace una semana vas a Barcelona, tiendas especializadas, todas tienen sus, ¿no? Sus espacios de otras Deos y la Deo Tarragona no tiene ni su espacio, ¿no? También es una labor de las propias bodegas de trabajar para tener sus distribuidores y para estar en el mercado. Y esto es un camino que es largo, ¿no? Al final hacer un vino, pues, insisto, pues puede ser más o menos fácil, pero lo más difícil de todo es venderlo y colocarlo en el mercado. En cambio, hay otras Deos, ¿no? Como es la conocidísima mundialmente de Ocu Rioja, que es justo lo contrario, ¿no? Que todos los vinos que tienen en el sello de Rioja se venden tan bien que no necesariamente tienen que ser una garantía de calidad porque es como que se vende todo, ¿no? Puedes hacer vinos que no sean tan buenos. Simplemente tienes ese sello y alguien que se fija en el sello compra el sello y no compra el producto, ¿no? O no compra el vino. Claro, de ahí, más allá, con todo el respeto, y es una zona que me encanta. Claro, ¿no? Y tiene grandísimos vinos, una cosa no quita la otra, claro. Totalmente, totalmente. Pero allí llevan muchísimos años trabajando bien el marketing. Correcto, claro. Tienen ahí trabajando muy bien en posicionarse también a nivel internacional, ¿no? Al final, cuando estás en Holanda y te piden un vino español, pues te dicen un... rápidamente te piden por un Rioja, ¿no? Es lo primero que te van a pedir. Claro, al final ese tema de saber invertir dinero en campañas de publicidad, aquí en la tele, pues históricamente, pues todo, ¿no? Pues estos inputs de publicidad, Rioja, vino, pues todo ha ido introduciéndose a la mente de los consumidores y es una marca súper potente. Y pueden haber vinos de grandísima calidad como de menos calidad como pasa en todas las zonas, ¿no? Exactamente. La diferencia es eso, ¿no? Que realmente, si es un sello de calidad que ayuda a vender más y en cambio otras de O's, pues quizá, bueno, tienen que trabajar más eso para, pues, haciendo, como tú dices, un camino de comunicación, de publicidad, de que las bodegas también hagan buenos vídeos, ¿no? Y que todo se comunique bien, ¿no? Y las D.O's, las D.O's deben proteger o intentar, pues, proteger a todos los productores. Pero vemos que, que bueno, que hay iniciativas de productores que quieren salir de una D.O. Hay muchas bodegas que están saliendo propiamente de las D.O's. Y es un poco, está el momento, es un poco, está jugoso, ¿no? Porque hay inquietudes, el mercado está exigente y, bueno, cuesta vender y hay que hacer cosas para adaptar de prestigio y calidad tu marca.